Hay que salir por donde está la tortuga ninja, tío A ver, eh, ¿sabéis que...? O sea, cuando sale este mapa, ya vuelo a victor Tú, por donde... Alá, vale, alá Detrás de la tortuga No, 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 alá Tengo sonido de repente Vale, vale, me llevo un diamante Me están dando, me están dando Tengo sonido, tío, me cago en todo Me la ha jugado, me la ha jugado veniendo aquí Me la ha jugado, chaval, pero de una manera Muy estremitosa ¿Estos qué hacen? Yo sigo por detrás de Willy Vale Estoy en el medio, tío, aquí hay dos Te estoy dándoles, tío, yo qué sé, tío Cojo la espada de oro, eh Vale Toma, muro muerto A ver, voy a coger yo la fuente Vale, voy con vosotros ahora, eh Otro aquí en el medio que tampoco se mueve Madre mía, la que voy a liar con Nacha, tú Joder, tengo un lag Me ha ido por el respiradero, eh ¿Vale? Muérete Vale, vale, vale Yo cojo... ¿Pero te vas a tirar hasta abajo? Sí Vale, vale, voy cogiendo yo la caseta, ¿vale? Tengo un hincote, por cierto ¿Tienes otro? No, pero ahora te digo si encuentro alguno Tranquilos, chavales, eh, vosotros a vuestro rollo Tengo uno A ver, así sí tengo uno ¿En serio? Sí Dos diamantes en un cofre ¿En serio? Dos diamantes Vale, 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 espera que vamos, vamos a donde ha escogido la espada Y ahí uno me sale de crafteo Vale, vale Y un puña de peña en esta casa, eh Venga, Wilfred, estoy aquí dentro, eh Espera Madre mía Yo tengo otro, yo tengo otro diamante, yo tengo otro diamante Yo tengo otro diamante Déjame el diamante, o sea, yo déjame el hierro cuando termines y hago yo la espada Toma Toma, toma Y un barco pa' ti Madre mía, te estoy aprovisionando Buah Impresionado ¿Dónde hay gente, Fran? Yo no, eh, aquí veo dos pringados que soy vosotros Hay más Detrás, Luzu Detrás, estás arriba, ¿no? ¿Dónde está la espada? Ah, vale, vale Tengo un diamante Venid, venid, a ver Ah, no, si tenéis ya pecheras, joder, si vais a tope Hazte una pala, Franky Sí, mira, chaval Estamos unidos peña por allá Aguidensen Aguidensen Willy, ¿qué has hecho? ¿Has tirado un Ender Pearl? Sí Madre mía, sea Me cago en todo que me he tirado ¿Qué dices? Va a morir Willy, va a morir Sí, me he caído ahí arriba todo el teléférico este ¿Cómo que va a morir Willy? ¿A qué pillas? Del teletruño Oh, un cofre aquí Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo ¡Vamos! Tengo un diamante Y otro, y otro, espérate, a ver Venga, 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 sí, sí, sí Esto empieza, esto empieza Está aquí, está aquí Madre mía No hay nadie, Willy, ¿dónde estás? Franky, ¿quieres una mesa de crafteo a hacerte la espada de diamante? Estoy en el medio ya Yo estoy en el centro ¿En serio? Vale, vale ¿Quieres un hierro? Me la voy a jugar Me la van a sponsorizar con un hierro, sí ¿Me quieres otro o no? Pero si Luzu tiene diamante ¿Eres tú el de medio? Sí, soy yo Vale, yo estoy aquí al lado, eh, estoy encima vuestro Pues me hago un mechero Sí, esto mechero, esto mechero Luzu, tú ya tienes para hierro, ¿no? Sí, 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 te doy el diamante para que te hagas tú la espada ¿El palidro que tenéis? ¿Por qué no nos haces dos palas, tío? No, 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 no A ver, toma la pala No, 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 no Yo no me la juego ¿La quieres tú la espada de diamante, Luzu? No, quédatela tú, si yo tengo de hierro Este tío va a pillar, este tío va a pillar Y tengo dos barcas A mí me hacen falta pantalones, tío En eso no te puedo ayudar Madre mía No te puedo ayudar a alguien, me ayudarías a este tío de aquí Que va a pillar Vámonos Luzu, vámonos ¿Dónde estás? Vale Aquí, aquí, aquí ¿Tú William dónde has ido, tío? Estoy buscando a un tío, bueno, es tío no He encontrado a un tío Que va a pillar, lo que pasa es que todavía no lo sabe Todavía no se da cuenta Ahora aparecerá William Hola, hola Aquí, tío No, 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 tranquilo Luzu Sé lo que hago Madre mía ¿Qué tenía? Está, o sea Esto huele ya a victoria, eh Tiene que estar crítico Tiene que estar crítico Tiene que estar crítico Tiene que estar crítico Vamos, chaval, le queda nada de menos No tengo flechas, no tengo flechas Me quiere quemar, me quiere quemar ¿Dónde está este hombre? Eh, hostia, trago, estoy a la vuestra Se la lleva, se la lleva, se la lleva No, me cago en todo, chaval Me sacas tú, casi te he nincho a ti Fran te quema, Fran te quema, Fran te quema No se lo sé, pero matarle, matarle, matarle Luzu, ven Eh, mira, que eres tú A ver, quieto, quieto, aléjate No, me lo hago, me dan por la espalda, me dan por la espalda Me dan por la espalda, me dan por la espalda Aléjate Te mando un Luzu, no, Willy te van cinco, Willy te van cinco, Willy, 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 Willy te van cinco Que despase, tío ¡El van cinco de verdad, Luzu! Pegándole espadazos a Stax A ese, a ese, Luzu Se ha quemado, se ha quemado Tú, 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 prepararos que aquellos son tres, eh Me he quemado, me he quemado ¿Cómo me he matado? Voy, Willy, voy, Willy, voy, Willy, voy Venga, hombre Maldita sea Toma Grande, vámonos, vámonos, huye, huye, huye Bueno, coger todo, que aquí hay espadas de diamante, y más diamantes Pero vámonos ya, tú, que vienen, que vienen de nuestras tres, eh Coge las cosas, coge las cosas, Stax No te quieres parar, no te quieres parar, coge las cosas Te voy, voy No sé por dónde ir, la verdad, eh ¿Me sigues? No, espérate Vienen, 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 Willy, vienen, tío Sí, te veo, pero, 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 no te puedo seguir Si no me esperas Tienes que te subes Vale Tienen tres pavos, eh Tienen tres, tíos ¿No sigue, Luzu? Eh, de momento no ¿Por qué siempre me quedo solo ante el peligro y muero, joder? Tengo tú el diamante, ¿no, Fran? Sí, 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 sí ¿Has pillado tú la espada de diamante que tenías, tío? Sí Vale, ¿tienes pantalones? Vamos a hacer aquí uno, un fueguito Dame pantalones, dame pantalones, tío A ver, espada de diamante, nada O patucos Pantalones no tengo Pero patucos, sí Patucos Eh, ¿tienes algún casco de hierro o algo? Claro que va Tengo pechera, pero pechera ya tienes, ¿no? No ¿Me das? Ah, tú pues toma Sí, toma, bueno Vale, son tres, eh O sea, son un equipo de tres Aquí nosotros, pero lo que pasa es que Luzu Mira, está en el centro, está en el centro Es ahora el momento Es ahora el momento, tío Vamos, vamos, vamos Se está hinchando Vamos, o sea, es que lo estoy viendo, tío Lo veo tan claro, tío Sí, está bien Que ya los veo muertos A ver, concentrados en ella por el mismo, eh Cada vez Vale, hay que hacer el focus a alguien Mira, el Keresu El Keresu No, has destapado Da igual, da igual Está muy tocado, eh Vale, va, no Uy, tío, me ha dado Me ha dado un flechazo el tío Yo no tengo flechas A ver, eso se ha regalado pronto, tío Vale, hay otro dentro de la casa esa, eh Vale, se han separado Uff, no Algo me han dado, algo me han dado Yo te he dado flechas Vale, vale, vale Vamos, Willy, vamos, vamos Tiene una espada de diamante Tiene una espada de diamante Da igual, da igual ¿Cómo huyen? ¿Cómo pueden huir? Mira, ahí tenéis a uno que se ha quedado rezagado ¡Vamos, vamos, vamos! El gordico del grupo ¡Ay! Ya, chaval, vamos, ya, chaval Comen pastel, comen pastel Vale, no, da igual, da igual Da igual, deja el pastel ahí A ver Ahí tenéis un buen sitio ¡Fran, me lo has liado, me lo has liado, Fran! ¡No, no, no! ¡Por otro lado! ¡Que no, que no! ¡Que estoy aquí! ¡Que se ha metido ahí en la puerta de hierro! Arriba ¿Dónde están? ¿Están arriba? ¡Oh, me linchan! ¡Me linchan! ¡Willi, ¿dónde estás? Se ha quedado abajo, Willy No me lo puedo creer A ver, espera, espera Que va, va Willy Va Willy Vale, se está quemando uno Se está quemando uno Claro, pero no puedo, tío Willy está en medio de todo el ma... De toda la mazorca Sí, sí, pero esta forma... Willy, detrás tienes uno Detrás tienes uno ¡Dale al de detrás! ¡Dale al de detrás ahora! ¡Dale al de detrás ahora! ¡Chupala Willy! ¡Ah, se le mata! ¡Ah, se le mata! ¡Le mata! ¡Le mata! ¡Le ha dado! ¡Le ha dado! ¡Le ha dado a uno de ellos! ¡Se está dado entre ellos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! Se está recuperando, eh Se está recuperando ¡Están pillando la espada! ¡Ahora, ahora, Willy! ¡Ahora, ahora! Vale, vale, vale Venga, venga, sobrevive, Willy Sobrevive Lo mata, lo mata, lo mata No me lo creo Chaval Ostras, Willy, que epicidad vigorosa Vamos, chaval Me has dejado todo tirado, pero te lo perdono No pasa nada He tirado Que se ha quedado atascado, Stax, no es que no haya subido Si, han dicho, están arriba y no me han contestado Me, me, me están, me, te digo que sí Me estaban, me, me empiezan a dar dos Y digo, Willy, Willy, me quiere Willy No estaba, ¿sabes? Yo, vale Willy, cuidado que te dejas diamante En el montón de cosas que hay aquí, eh Willy, te sube uno, eh Aquí Hay uno, hay uno abajo, sí Espera, te dejas el diamante, te dejas el diamante, Willy Ahí En ese montón de cosas hay diamantes Y te has quedado en casco, eh En la euforia Te has quedado sin casco Pero tienes, tienes otro de hierro aquí, eh En otro montón que hay pantalones Tirando cositas, tío Acabo de tirar todas las plumas Seguido un retrasado Ahí, flechas, no pasa nada Y tienes un casco de hierro en el montón que tienes detrás Vale Vale, 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 vale Vale Madre mía Ahí tiras el casco Ahí se esperaba que actuase yo con tal, tal Impresionante Vale, vamos a acabar con esto ¿Dónde están? Ahí al centro, Willy, ves al centro Oh, wow, wow Puedo oler muerte, Willy Venga, el espíritu guerrero de tus compañeros A ver, ¿a dónde te vas? ¿Te lo has pasado? Bueno, esa es otra Tenías una por donde has bajado Vale, a ver Hay uno en el centro, hay uno en el centro No tiene nada ¿Tiene ganas de pillar ese hombre o no? Sí, tiene ganas el B En la cara Joder, tiene una pinta de que, bueno, va bueno Le vas a enchufar, le vas a poner los dientes en la cadera Se hace una de oro, chaval Eh, que me la lía Que no te la monte, eh Ya te la lío, ya está Venga, por favor Venga, Willy Joder No vales Willy se ría ahora Yo estaba ya que no me lo creía, eh A ver, ¿este dónde está? Este está afuera Este Hay uno en el parking Que está bien bastante desequipado Sí, hay uno en el de estos Hay dos que están muy juntos Y otro andando por la carretera Vale, ¿dónde sale el parking? ¿El de arriba a la derecha? El parking grande ¿El de cuántos pisos? El que, el que hay un cofre doble arriba Vale, vale Vale, dos se han visto Dos se acaban de ver Hay uno que se llama requete guay, en serio, tío ¿Es por aquí o no es por aquí? Creo que se ha ido, Willy, espera Sí, se ha marchado de ahí Hay dos al lado Hay dos al lado Vale, vale Requete guay Requete guay le va a meter Están en el medio Tú, por cierto, no tengo manzana de oro Willy, corre el a medio Dice uno en el chat, ¿sabes? Le va a dar, le va a dar Le va a dar, le va a dar Mira al requete guay, Luzu Le va a dar Le va a dar Lo tiene, le da, le licha Deathmatch 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 in coming Deathmatch in coming Y pasa requete guay ¿Sabes? Si requete guay Va a la deathmatch Y el otro es un El otro es un parguela, Willy Tienes que matar a requete guay Vale, vale Mirando aquí, pero es que no hay nada útil, tío Igual, lo tienes ya todo Tienes ya todo lo que necesitas Para matar a esos dos en mi casa Confío plenamente en ti Siempre quería hacer esto Voy a hacer una azada Oye, ¿y la pala? Es lo que nos falta por hacer, ¿sabes? Ahí está la azada La pala te la quedas tú, Luzu No No había palas Tenemos de todo ya ¿Qué nos falta por hacer? Una estatua para mí ¿Vas a dejar la azada ahí? Para que sepan quién manda En realidad es una segadora ¿Cómo se llama lo del Reaper? Es verdad, se queda ahí la azada Mírala Alguien la pilla Joder, estás en medio, ¿eh? Gestínate bien esto porque Mira, que toma gestión Está requete guay Ya, burran Venga, primero Mira, que requete guay Lo que pilló Te pilla ¡Uy, uy, uy! ¡Jajete! ¡Uy, uy! ¡Al otro! ¡Al otro! ¿Va a coger las cosas? ¿Va a coger las cosas? Venga, Willy Venga, por tu vida Por tu vida Husty, unos corazones, ¿eh? A ver No, no, no Que no te enchufe Willy, se la vía ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, qué bueno! Uff A ver, por dios, Willy No puedo morir, está claro Pero estoy a un toque, estoy a un toque, Fran ¡No! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Corre, corre! ¡Uff! ¡Te mete, te mete! Menos mal que este tío juega con el ratón de un portátil Vas a pillar ¡Toma! ¡Vale! ¡Grande, grande! ¡Toma gestión! Haz taparla con los diamantes, Willy, por dios ¿No hay diamantes? ¿No hay diamantes? Sí, había diamantes ahí, tiraos ¡Ah!